Gracias Jesús vean que necesario es el espíritu amén para que la palabra pueda abrirse y tocarnos Al Señor con ella amén, gracias Señor no estamos en ningún momento diciendo gracias Señor porque estamos en un lugar perfecto Presidido por gente perfecta el día que lo digamos seremos los número uno en la lista de mentirosos Amén estamos en un lugar imperfecto desde el momento que hay manos imperfectas tratando de presidir y administrar y hacer lo que haya que hacerse Amén pero adivinen que fuimos lavados con una sangre perfecta, fuimos bautizados con un espíritu santo perfecto Y recibimos una palabra perfecta amén y por eso le damos gracias a Dios y le damos gloria al Señor Si gracias a Dios amén, amén Estuve, estuve meditando en este tema derivado del mensaje que dimos la semana pasada Pero si regresamos a Lucas capítulo 2 versículo 8 ahí tenemos la historia de los pastores Y hay tanto que podemos extraer del mensaje del nacimiento de Jesús verdad La palabra navidad no es pecado, navidad significa nacimiento Amén, ok, lo que pasa es que ahora le llaman navidad a un montón de circos y payasos y cosas Pero navidad es nacimiento y el único nacimiento que nos interesa es el de Jesús Muy bien, Lucas capítulo 2 verso 8 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor, esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios Lo estaban alabando Shabak, Shabak significa gritar con un volumen alto Amén, amén, hay personas que creen que el ruido lo tienen que soportar aquí abajo Y cuando lleguen a la gloria allá todo va a ser tranquilito y calladito Déjeme decirle algo, nuestras alabanzas hoy tienen que pasar por gargantas que se gastan Pero cuando estemos allá arriba la garganta no se va a gastar, va a estar glorificada Si aquí somos ruidosos como cree que es allá arriba, amén El ruido es de Dios, es necesario, Dios mismo es ruidoso, Él nos creó a su imagen y semejanza Amén, para que seamos ruidosos, ruidosos no para cosas vanas Conste que para las cosas vanas somos ruidosos y a nadie le importa y no ofendemos a nadie Amén, pero solo empiece a gritar alabanzas al nombre del Señor Jesucristo y va a tener un montón de gente Bueno, un día son ellos los que se van a dar un verdadero susto, amén Pero en fin dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Y los pastores tienen que haber sido personas particularmente especiales e importantes para el Señor Porque fueron de las pocas, poquísimas personas a quienes les fue revelado, revelada a la introducción del verbo de Dios a este planeta Amén Sin embargo, uno piensa verdad, miren la gloria que dieron los ángeles esa noche Si, podemos imaginarlos Pues más o menos verdad, tirando a menos Pero usted solo piense en ángeles Alabando a Dios con todas sus fuerzas Y lo que estaba pasando esa noche no era de ningún beneficio para ellos No debió haber sido al revés Para los ángeles no era ninguna sorpresa lo que estaba pasando verdad ¿Qué tal hubiera sido el cuadro? Y vinieron los ángeles y le anunciaron a los pastores que Cristo había nacido Y entonces los pastores se hubieran puesto ¡Ya! Pero no oímos a un solo ser humano Explotar en gratitud y en alabanzas esa noche Eso les dice hasta qué grado la ingratitud había permeado al pueblo de Israel Que Dios no encontró a un solo ser humano que pudiera dar suficientes gracias Esa noche por lo que estaba pasando Y tuvo que valerse de los ángeles Quienes no tienen ningún beneficio Del advenimiento de Jesús al mundo Jesús no se hizo ángel para salvar ángeles Se hizo hombre para salvar a los hombres Y para dar a conocer a Dios a los hombres Entendemos, lo vemos Miren, es una historia tan antigua que Quiero llevármelos por los 66 libros de la Biblia Y hacer un recorrido de la historia de la ingratitud En el planeta Tierra De hecho empieza un poquito antes Con Lucifer mismo O sea, entre todas las criaturas Era la criatura más hermosa Más perfecta Más completa Seguía siendo una criatura Ah, pero no le bastó ser una criatura Y ver a Jesús Y ver que Jesús es el creador Y ver que Jesús es el dueño Del poder procreativo del Padre Él dijo No, a mí no me basta lo que tengo Yo quiero lo que Él tiene Y todo empezó con ingratitud La ingratitud y el orgullo Son hermanos gemelos ¿Saben por qué no podemos dar gracias? Por orgullosos ¿Cierto? ¿Saben por qué? La gratitud nos hace Convertirnos en deudores De la persona a la que le debemos La gratitud ¿Quieren que les defina gratitud? Me fui al diccionario Webster El diccionario Webster es muy importante Por supuesto está en inglés El diccionario Pero es un diccionario clásico Uno de los mejores diccionarios Que existen en la lengua inglesa Y el diccionario fue hecho Basándose en la Biblia King James Por eso las definiciones Que da el diccionario Webster Son tan importantes Yo tuve Webster en el colegio Toda la vida O sea Es el diccionario Y miren como define la gratitud Ahora esta es traducción libre Yo lo traduje La palabra gratitud La define de esta manera Una emoción del corazón Estimulada por un favor O un beneficio recibido Un sentimiento de bondad O de buena voluntad Hacia un benefactor En otras palabras Es la respuesta a algo ¿Verdad? Gratitud es una emoción Que corresponde En el sentido de Dar de regreso La que consiste O va acompañada De buena voluntad Hacia el benefactor Y de la disposición Y de la disposición De hacer un adecuado Retorno De beneficios O servicios O cuando no se pueden Retornar Con el deseo De ver al benefactor Próspero Y feliz Gratitud es una virtud De la más alta Excelencia Porque implica Un sentimiento Y un corazón Generosos Y un adecuado Sentido de obligación Amar a Dios Dice Webster Es la gratitud Más sublime En esencia Cuando alguien Da O hace Y nosotros Recibimos Gratitud Es esa Cosa Que me hace Convertirme Automáticamente En deudor Amén Y no voy a descansar Hasta que la deuda No quede saldada O el favor No quede correspondido Estamos agradecidos Con Dios Ok Como le estamos Correspondiendo Y gratitud Del diente Al labio No es gratitud Como le estamos Correspondiendo Somos deudores De Dios Miren lo que nos dio Salvación Y vida eterna Y por si eso Fuera poco Una estatura Que está creciendo En nosotros Amén Estamos agradecidos Con los demás Miren lo que son Y lo que importan Para nosotros Ahora la pregunta Es Cómo estamos Correspondiendo Gratitud No es gratitud Hasta que Estás expresa Lo mismo Que la alabanza Verdad Cómo estamos Correspondiendo Amén Cuando hemos recibido Un beneficio De parte de alguien Automáticamente Una persona Agradecida Va a ver Cómo corresponde Y por supuesto Puede ser Con palabras Pero no Del diente Al labio Sino que salgan Por lo menos Un poquito Más profundo Gracias Gracias Y hay favores Que uno recibe Y qué más Puede uno hacer Y decir Verdad Hay situaciones Y qué bueno Que Dios Nos pone En esas situaciones En las que es Imposible Corresponder De la misma manera Cómo podemos Corresponder A nuestra salvación Que recibimos De parte del Señor Gracias Pero luego En el momento En el que Nosotros podemos Corresponder De alguna manera Devolviendo Pues no devolviendo El favor Pero por lo menos Honrando a la persona Si se trata De Dios Ok Gracias Pero ahora voy a ser Obediente Voy a ser responsable Amén Contigo Si Si es en el caso De una persona Oportunidad Que tenga Y ahí va de vuelta Si No porque la persona Hizo el beneficio Con algún interés Es porque cayó En un corazón Agradecido Y el corazón Agradecido Siempre va a ver Como corresponde Amén Ahora Miren la definición Que da Webster De ingratitud Dice Falta de gratitud De sentimientos De bondad Por los favores Recibidos Y cuantas veces Ojalá no seamos Nosotros los que Hemos actuado así Pero uno Ha visto gente ¿Verdad? Tenga Mire Con mucho gusto Tome Y la persona Que lo recibe Va Terrible ¿No? Ingratitud Es falta de gratitud O de sentimientos De bondad Por los favores Recibidos Insensibilidad A los favores Y falta de disposición Para recompensarlos Otra definición Es retribuir Con mal El bien Tremendo ¿Verdad? Ingratitud Y eso lo vemos Todo el tiempo ¿Verdad? Y hay culturas Sociedades Y cosas Que pues tienen Cosas que son Más o menos Están más o menos Arraigadas ¿Verdad? Esa cosa De yo todo Lo merezco Y denme 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 Eso es terrible Es terrible Porque si somos así Con los demás Somos así con Dios Y entonces un día No recibimos Algún tipo de favor Que queríamos merecer Y adivinen Cómo tratamos a Dios ¿Cómo me tratas así? ¿Sí? Pues no es Dios El que está obligado Con nosotros Nosotros no le dimos Nada al Señor Para que Él esté obligado Adivinen ¿Quién le dio algo A alguien? Él nos dio a nosotros A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Nosotros estamos Obligados Para con Dios Amén Y como le correspondemos Y mucha gente Le corresponde a Dios Convirtiendo a Dios En una religión Muerta ¿Verdad? ¿Sí? Qué terror Todo el tiempo Pensando que como Ya estamos cumpliendo Entonces ya estamos Correspondiéndole al Señor No Señor Dios quiere todo Quiere nuestra vida Quiere nuestra lealtad Quiere todo nuestro amor Bueno Empecemos con Génesis Por supuesto Imposible Hacer una breve historia De la ingratitud En unos cuantos minutos ¿Verdad? Pero Nuestro caso Número uno Son Adán Esposo y esposa Los dos se llamaban Adán al principio Pero hemos estudiado esto Viene el Señor Y los pone Esto está Les voy a dar Solo los versículos No les voy a leer Todos los versículos Y a donde lleguemos Pues lleguemos Y de ahí seguimos La próxima semana Si Dios nos da la vida Génesis 3 Del 4 al 7 Y se los narro Proviene Dios Y en qué mejor lugar Pudo haber ubicado Al hombre Que en el jardín Que el mismo Plantó al oriente En Edén Pero Dios no le dio Todo al hombre Servido en bandeja de plata Le dio instrucciones Le dio mandamientos Tienes que labrar el huerto Tienes que guardar el huerto Tienes que comer libremente De todo árbol Que está en el huerto Y tienes que abstenerte De comer del árbol De la ciencia Del bien y del mal Y con la ayuda De la serpiente Saben qué pasó O sea Todo esto Maravilloso Aquí No importa Porque Dios No me está dando Esto que está aquí Ingratitud Y la ingratitud Tiene que haber sido Lo que hizo Que el hombre Fuera tan Decidioso En hacer Lo que Dios Le había mandado Hacer en el jardín Del Edén Que es la ingratitud Ya lo leímos Pero es esa cosa Que me hace No entender Que yo tengo Una obligación Para con el benefactor Es como que Adán lo pusieron En el huerto Y puro guatemalteco Va Ten Un paraíso Es para ti Va Puro guatemalteco Bueno Su ingratitud Lo metió En serios problemas Y adivinen qué Al resto De su Descendencia También Amén Lo ven Ingratitud Que otra cosa Que otra cosa Cuando creemos Que no estamos Endeudados Con Dios Una deuda De amor Si Nos metemos En problemas Bueno Nos vamos A Génesis Capítulo 4 Y vamos A ver Pongamos aquí No es Vamos a ver Antes de Noé El hombre Antes de Noé Hombre El hombre Antes de Noé Génesis 4 26 Y miren Solo un recorrido A lo mejor Ni siquiera salgamos Del libro del Génesis Y solo entre saqué Uno que otro Pero Génesis 4 26 Dice Y a Zed También le nació 4 26 A Zed También le nació Un hijo Y llamó su nombre Enos Entonces Los hombres Comenzaron A invocar El nombre De Jehová Y esto Suena Precioso Suena Maravilloso Nada más Que en la Biblia King James Dice No perdón En la Biblia Versión 1909 Dice Entonces Los hombres Comenzaron A llamarse Del nombre De Jehová Eso da Una idea Muy diferente ¿Saben Que empezaron A hacer? A decir Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Entonces dieron El siguiente paso Natural y lógico Génesis 6 Del 1 Al 3 Aconteció que cuando Comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo los hijos De Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron para sí Mujeres Escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es carne Mas serán sus días 120 años Y por si todavía No sabe Que significa Lo que acabamos De leer Los demonios Se metieron Con los humanos Si A eso es imposible ¿Quiere apostar? Todavía sal Todavía funciona Todavía opera Amén Pero que está Haciendo el hombre Acá Está actuando Como alguien Que está en deuda Con su benefactor Y que está buscando La oportunidad De Retribuir Con su gratitud No No pasaron Mire Cuatro capítulos Y el hombre Ya está caminando En independencia Con Dios ¿Saben por qué Caminamos en independencia Con Dios? Por ingratos Falta de gratitud Y nuevamente Ingratitud Y orgullo Son hermanos Gemelos Génesis 6 Del 5 Al 7 Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y que todo Designio De los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo Solamente el mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho Hombre en la tierra Y le dolió En su corazón Y dijo Jehová Raere de sobre La faz de la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento De haberlos Hecho Tremendo Ahora gracias a Dios Estaba Noé Y él no padecía De ese síndrome ¿Verdad? Y Dios eligió a Noé Pero en Génesis 6 Del verso Vamos a ver 11 al 12 Leemos lo siguiente Se corrompió La tierra Delante de Dios Y estaba la tierra Llena de violencia Y miró Dios La tierra Y aquí Que estaba corrompida Porque toda carne Había corrompido Su camino Sobre la tierra Y por ese camino Va esta tierra ¿Verdad? Amén Entonces vean El hombre se independizó De Dios Y empezó a hacer Sus propias cosas Y terminó corrompiéndose De tal manera Que Dios tuvo que Acabar con Toda la raza humana Excepto Con Noé Y su familia Y se fueron los animales En la colada Excepto los que Noé Metió al arca Eso les dice Que el hombre Corrompió a los animales También Ni discutamos Como porque Para qué Amén Bueno Las aguas del diluvio Reseden El arca Termina en Los montes De Ararat ¿Verdad? Y bueno Empieza Empieza a poblarse La tierra otra vez Con Noé Y su familia Pero en Génesis Capítulo 9 Verso 20 A ver Canaán Génesis 9 Del 20 Al 23 Ya hemos discutido Que la Las cosas Funcionaban Diferente En esta tierra Antes del diluvio Que después Del diluvio Desde los primeros Capítulos del Génesis Entendemos Que lo que Irrigaba la tierra Era un vapor Que subía De la tierra Amén Eso en tiempos De antes del diluvio No había cambiado Todavía Nunca había llovido Cuando Dios le dijo A Noé Que iba a llover Se imaginan La fe De Noé Al creer En algo Que sus ojos Nunca habían visto Porque nunca había Ocurrido El planeta Funcionaba Diferente Eso explica Porque hay fósiles De líquens Y de plantas Que hoy Están en climas Subtropicales En los polos Dígame Dígame De su tienda De su tienda Y Cam Padre de Canaán Vio la desnudez De su padre Ahora A quien maldijo Noé Fue a Canaán No a Cam Por eso Yo he insistido Toda la vida Que el transgresor Fue Canaán Los demás hijos De Cam Poblaron África Dios no maldijo A sus ancestros Dios maldijo Al ancestro De aquellos Que poblaron La tierra de Canaán Que en tiempos De la conquista De la tierra De Canaán Eran esas Diez naciones Esos son los Que se corrompieron Amén Entonces Cam Padre de Canaán Vio la desnudez De su padre Y lo dijo A sus dos hermanos Que estaban afuera Ahora Vio La palabra Vio es tremenda Significa Considerar Gozarse Tener una experiencia Significa muchas cosas Entonces uno entiende Que no solo lo vio Y lo dijo A sus dos hermanos Que estaban afuera Entonces Sem y Jafet Tomaron la ropa Y la pusieron Sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás Cubrieron la desnudez De su padre Teniendo vueltos Sus rostros Y así no vieron La desnudez De su padre ¿Cuánta gratitud Había en Canaán Por su abuelo Y en Can Por su padre Si no hubiera sido Por la piedad De Noé Ellos no estarían Contando el cuento Y una falla Además estaba en su tienda A puertas cerradas Ah pero una falla Y jojojojo Que barbaridad ¿Cuánta gratitud Estamos expresando Nosotros de esa manera Con aquellos A quienes les debemos La vida Y vinieron los dos hermanos Sem y Jafet Y miren la gratitud Que tuvieron Por su padre Que pudo más Que cualquier falta moral Si ese hubiera sido El caso Que cometió su padre Amén ¿Ven la gratitud Como opera? Antes del diluvio La ingratitud Este Fue la que endiosó A los hombres E hizo que terminaran De corromperse Antes de eso La ingratitud Fue la que hizo Que Adán No prestara atención Y no tuviera temor De Dios A los mandamientos Que Dios le había dado Cosas que tenía Que cumplir en el huerto Y ahora vemos nosotros Dos de los tres hijos Perdón Acam Perdón Acam Mostrando ingratitud Por su padre Cuando le debe la vida Gracias a Dios Sus hermanos Fueron agradecidos Y lo cubrieron Amén Pero la ingratitud Es también la que Nos hace solo estarnos Fijando en las Los defectos Debidos a la mortalidad De la persona Y borrar por completo Todos los beneficios Que hayamos podido Recibir de esa persona Amén Y somos terribles En eso Porque Todo está bien Hasta que no me falla Y un fallón Y que ser humano No nos va a fallar Que ser humano No nos va a fallar Y una cosita ¿Verdad? ¿A dónde se fueron Todos los beneficios Recibidos de esa persona? Amén La ingratitud Es terrible La ingratitud Es pecado Ofende a Dios Sigamos Génesis capítulo 10 Verso 8 Empieza la tierra A poblarse nuevamente Y Cus engendró A Nimrod Quien llegó a ser El primer poderoso En la tierra Este fue vigoroso Cazador Delante de Jehová Por lo cual se dice Así como Nimrod Vigoroso cazador Delante de Jehová Y fue el comienzo De su reino Babel Erec Acadicalne En la tierra De Sinar Delante de Jehová Significa desafiando A Dios Básicamente ¿Verdad? Así es que tenemos A Nimrod ¿Cuánta gratitud Tenía Nimrod Por Dios? No mucha La primera oportunidad Que tuvo Empezó a desafiarlo Y dicen de Nimrod Que él Terminó su torre De Babel Y cuando se subió A la punta De la torre Con un arco Y una flecha Le disparó A Dios Sí Me pregunto Que habrá podido Hacer una pobre Flecha Con Dios Pero bueno La ingratitud Nos hace pensar También incongruentemente ¿Verdad? Pero Génesis 11 Del 3 al 4 Cuando se establecieron En tierra de Sinar O en Babilonia Y se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo Con fuego Y le sirvió Ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y dijeron Vamos Edifiquémonos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De toda La tierra Hagamos Nuestro propio reino Este es Génesis 10 Del 8 Al 10 Y 11 Del 3 Al 4 Hagamos Nuestro propio reinado Hagamos nuestra propia torre Levantemos nuestro propio nombre Hagámonos de renombre Y cuando nosotros estamos trabajando Y viviendo para hacernos un nombre Este con eso No estamos demostrando gran gratitud Hacia Dios Al contrario Estamos buscando como competir con Dios Nos estamos endiosando La gratitud nuevamente Lo que hace es que nos pone debajo Nos hace ser siervos Porque recibimos un beneficio Automáticamente estamos endeudados Si es que somos personas justas Amén Pero cuantas personas reciben un beneficio De parte de Dios Y lo primero que buscan ahora Es edificar un reino Y hacerse un nombre ¿Verdad? ¿Me siguen? Ok Bueno Tenemos el caso de Tare En Génesis 11 Puedo tenerlos sentados Todo el día Con estas historias Tremendo ¿Verdad? Vean a Tare El padre de Abraham Dice En Génesis 11 Ya no les voy a poner versículos Aquí ustedes Los pueden apuntar ahí Solo les voy a poner a las personas Para que No nos perdamos Génesis 11 1131 Y tomó Tare A Abraham Su hijo Y a Lot Hijo de Arán Hijo de su hijo Y a Sarai Su nuera Mujer de Abraham Su hijo Y salió con ellos De Ur de los Caldeos Para ir a la tierra De Canaán Y vinieron hasta Arán Y se quedaron allí Y fueron los días de Tare 205 años Y murió Tare En Arán Tare Tomó a toda su familia Ahí iba incluido Abraham Y se fueron Hacia la tierra De Canaán Pero saben que Nunca salieron De Mesopotamia Arán todavía Es Mesopotamia Nada más Se cambiaron de ciudad Y dejaron Ur de Caldea Y llegaron hasta Arán Y se instalaron en Arán Pero Jehová Había dicho Abraham Olvida tu pueblo Y la casa de tu padre Y haré de ti Una gran nación Y bendeciré A los que te bendijeren Y maldeciré A los que te maldijeren Amén Cuál es el principio Acá Todos habían sido Llamados a irse A la tierra De Canaán Pero sólo dieron Un paso afuera Del lugar Donde empezaron Su jornada Y ahí se quedaron Estacionados Y dijeron Aquí está bien No estamos allá Pero tampoco estamos Como empezamos Aquí está bien Aquí me estaciono Y una de las más Grandes Expresiones de ingratitud Que tienen los cristianos Saben cuál es Estar satisfechos Con haber dado Un paso afuera Del mundo Pero estancarse A medio camino Y no seguir Su jornada espiritual Hacia la tierra De Canaán En donde está El monte de Sion Y el templo Y el nombre Del Señor Esperando por ellos Amén O sea Cuánta gratitud Tenemos Que decimos Ya di un paso Que más quieren Más que suficiente Eso no muestra Una gratitud Muy profunda Pero aquellos Que como Abraham Si tienen que dejar A su propia familia Detrás Y a sus amigos Detrás Y dicen Dios a mí Me llamó A llegar Hasta la tierra De Canaán Y hasta el monte De Sion Ahora Eso para mí Si es corresponder Una De un beneficio Que hemos recibido De parte del Señor El estar dispuestos A caminar Todo el camino Amén Cuán profunda Es la gratitud De alguien Que está contento Solo con saber Que no se va A ir al infierno De acuerdo Es más Que lo que merecemos Pero cuando Comparamos eso Con todo lo que Jesucristo Compró para nosotros En la cruz Del Calvario Y con la totalidad De la herencia Eterna Que está esperando Por nosotros Dios mío Que nivel Más pobre De gratitud Hacia Dios Amén Bueno Ven cuán ingratos Somos los cristianos Porque ahí Se fue el 99% Del cristianismo Ya tengo suficiente ¿Qué más esperan De mí? ¿Qué más quieren? Bueno Obviamente Esa gratitud No es muy profunda ¿Verdad? Amén Amén Y mire Espérese Porque no se ha empezado A poner tan caliente Esto Ok Génesis capítulo 13 Verso 8 Génesis 13 8 Lot Génesis 13 8 Conocemos la historia De Lot Lot se fue con Abraham Llegó un momento En donde Tenían tal cantidad De ganado Y pastores Y todo lo demás Que la tierra Les quedaba corta Y habían pleitos Entre los pastores De ambos Y Abraham Le dijo a Lot Lot Mira yo ya no puedo Vivir con esto Porque yo amo A Dios tanto Que valoro Mi paz Antes Que mis beneficios Personales Y monetarios Así es que Escoge tú La tierra Que quieras Agarra tú En esa dirección Y si tú agarras Para la derecha Yo agarro para la izquierda Si tú agarras Para la izquierda Yo agarro para la derecha Y miren a Lot O sea cuánta gratitud Cuán endeudado Se sentía Lot Con Dios Con la elección Que hizo Y vio la buena tierra Y sabía que Sodoma Y Gomorra Estaban ahí Como parte del paquete Verdad Y no le importó Y él sabía Que los habitantes De Sodoma Y Gomorra Eran malos En gran manera Y gente pervertida Y puso sus tiendas Hacia Sodoma Y no le importó Porque dijo Aquí voy a obtener Un beneficio monetario Muy bueno Ahí terminó Su gratitud Verdad Y su deuda Para con Dios Pero la gratitud Que tenía Abraham Con Dios Era un mayor Que dijo Señor Si se me muere Todo el ganado Porque no me quedan Buenos pastos Para mantener el ganado No importa Me quedaré sin ganado Pero no me voy a quedar Sin ti No me voy a quedar Sin ti Amén Amén Espero estarles dando Un cuadro De que es gratitud Versus que es Ingratitud Porque nosotros Del diente al labio Decimos Ah yo le doy Gracias a Dios Pero empezamos a hacer Una serie de elecciones Que realmente Son las que dejan Al descubierto Cuán profunda Es nuestra gratitud Para con Dios Cuán endeuda Nos sentimos Para con Dios Por los favores Merecidos Amén Y a veces Pesa más Nuestro provecho Material Temporal Que nuestra relación Con Dios Y que seguir Caminando con Dios Amén Bueno hasta ahí Llegó nuestra gratitud ¿Verdad? Este Génesis 25 29 Adivinen a quién Encontramos en Génesis 25 Verso 29 Esaú Wow Otra historia clásica Si usted estudia Su Biblia Jacob no le robó Nada a Esaú Desde que estaban En el vientre De su madre Se empezaron A pelear Y ella Fue a consultar A Dios Ella era más espiritual Que el papá Ella fue a consultar A Dios Y ella supo Que el mayor Iba a servir Al menor Ella supo Todo el tiempo Que la bendición De la primogenitura Iba a ser Para el que naciera De segundo O para Jacob Amén Así es que Jacob no se robó Nada de Esaú Jacob lo que hizo Fue luchar Para obtener Lo que era Legalmente suyo Amén Por elección Lea la Biblia Lea el libro De Oseas Ahí lo dice Claramente Pero que creen Dios se la puso Difícil ¿Saben por qué? Porque Dios le iba a dar A Jacob una lección Tremenda Y Dios tenía que enseñarle A Jacob Que si quería La primogenitura Tenía que costarle No se la puso fácil Pero miren El caso de Esaú Esaú Nació primero Entonces técnicamente La primogenitura Era para él Porque él fue El que abrió brecha ¿Verdad? Amén No le costó nada Entonces Cuán profunda Era su gratitud Por el favor Obtenido Un día Venía cansado De estar De cacería Y Jacob Hizo un potaje Y le dijo Dame tu potaje Y Jacob Más listo Le dijo Te lo vendo Dame tu primogenitura Pues si ¿Quién quiere esto? Ahorita tengo hambre Y quiero Satisfacer Mi necesidad Aquí Y ahora Y no me importan Las consecuencias Se tomó El potaje Se quedó Con el potaje Y Jacob Se quedó Con la primogenitura Amén ¿Qué hace Un Esaú Actuar Como actuó Esaú? La ingratitud O sea Cuán profunda Era su gratitud Él pudo haberse Quedado con la primogenitura Ahora Dios No se equivoca Dios ya sabía Lo que iba a pasar Dios es perfecto Pero él pudo haberse Quedado con la primogenitura Cuánta gratitud Tenía él Por algo Que lo obtuvo Por nacimiento Digamos técnicamente Cuánta gratitud Saben Por eso es que Adán se quedó corto En su gratitud Porque el 99% De las cosas Que tuvo Fueron por don Fueron por don Amén Y cuando Nosotros llegamos A un lugar En donde la palabra Está abierta Y el espíritu Se mueve Porque por ahí Hay un grupo De gente fiel Que siempre está Orando Y siempre está Intercediendo En el espíritu El libro de proverbios Dice que por el trabajo De los bueyes Es que hay Alimento En el granero Amén Y tenemos buenos Bueyes En este lugar Pero si uno No es del grupo De los bueyes Uno solo viene Se sienta Y come No trabajó No le costó No peleó Ningún tipo De batalla No contribuyó Con sus oraciones O con sus alabanzas A que el ambiente Se aclarara Y la palabra De Dios Pudiera descender Entonces ¿Cuánto va a valer La palabra De Dios Para una persona Así? No mucho Les puedo asegurar Que allá afuera La venden Por un plato De potaje Cierto Cierto ¿Qué es venderla Por un plato De potaje? Pues me hago De una novia No cristiana Me hago De un novio No cristiano Empiezo A defraudar Por ahí Para hacer Un buen negocio Y que me importa Y eso es lo que vale La palabra Para mí Pero si yo soy De los bueyes Que están trabajando Para que el granero Este lleno de grano Y peleando batallas Y haciendo mi parte Y colaborando Y contribuyendo Y pagando un precio Para tener la palabra De Dios Amén Créanme que va a valer Un poquito más La palabra para mí La voy a atesorar La voy a agradecer Y cada Lingotillo de oro Que recibo Genera mayor gratitud Y me hace Estar más consciente De lo endeudado Que estoy con Dios Amén Por los favores recibidos Si Ok Hoy si les estoy diciendo Las cosas Amén Pero es que es cierto Miren estamos Tenemos que Pasar a un nuevo nivel Todos juntos Y yo sé cuál es Amén Pero estamos trabajando Duro para preparar La plataforma Y que todos Estemos listos Para pasar a un nuevo nivel Necesitamos pasar A un nuevo nivel Amén ¿Cuántos están de acuerdo Con eso? Aunque no entendamos Que lo necesitamos Lo queremos Amén Ok Y no queremos Que nadie se nos vaya quedando Bueno Este Historias del libro Del génesis Ahora vamos al libro Del éxodo ¿Verdad? Que tal Que fue Liberada De haber sido esclava Por cuatrocientos años En Egipto Estamos hablando De gente A quienes Dios Llenó de riquezas No para que ellos Dijeran Yuhu Sino para que pudieran Tener con qué Edificar un santuario En el desierto Estamos hablando De gente Que llevaba una columna De nube y fuego Delante Y detrás Guiándolos Por todo el desierto Estamos hablando De gente Delante de quienes Dios abrió El mar rojo De manera milagrosa Y cuando entendemos El milagro Que aconteció En el mar rojo Vamos a entender Que el milagro Fue doce veces Más grande De lo que la gente Se imagina Amén Estamos hablando De gente Que quedó Acampada al pie Del monte De Sinaí Y Dios En persona Se manifestó En fuego Y les habló Y vieron los relámpagos Escucharon los truenos Escucharon la voz Y Dios mismo Vino a encontrarse Con ellos Y a revelarles Su ley moral Y a entrar En un pacto Matrimonial Con ellos Y como dice La palabra de Dios Amén Pero el primer problema Que enfrentaron En el desierto Ni siquiera habían Llegado al desierto Ya estaban alegando Y no habían cruzado Ni el mar rojo Todavía Pero en el desierto Acaban de cruzar El mar rojo Y de repente Tres días Sin agua Y empieza la murmuración Y la crítica Que barbaridad Que barbaridad Ahora Moisés Mira que haces Porque estamos En un problema Que tú creaste Donde estaba La gratitud Del pueblo De Israel Para con La Para ser el El que los Condujera Y miren Como trataban A Moisés Una Que muriera Toda esa generación En el desierto Porque cada vez Que sucedía Algo que no les gustaba Eso borraba Todo lo bueno Que si les había sucedido Es como que Dios nunca ha hecho Nada por nosotros Moisés nunca ha hecho Nada por nosotros Y hasta que Dios Estaba hasta aquí ¿Verdad? Ellos lo hicieron Pero luego No entraron a la Hebreos capítulo Como siervo Para testimonio De lo que se iba A decir Pero Cristo Como hijo Sobre su casa La cual Casa Esperanza Por lo cual Como dice El Espíritu Como en las obras Cuarenta años A mis caminos Por tanto Juré en mi ira Que no entrarse Del Dios vivo Antes Exhortados Los unicado Por principio Entre tanto Que se dice Si oyeréis Hoy su voz No endurezco Los corazones 109 Dice No fueron Todos Que no ¿Qué hizo Que no llegaran Si llegaran Su gratitud Los beneficios Y todas las Gratitud Que le tenemos A la gratitud Que le debemos Al No sea tan cargosa Conquista La tierra de Cana A los amorreos De acá Y no sacaron A los filisteos De acá Y la conquista Fue Destruir A los habitantes De por Noé Por haber hecho Algo que no se debía Amén Bueno Terminaron Corrompiéndose A tal grado Que la tierra Vomita a sus moradores Dice Y Dios iba a usar Como instrumento Al pueblo de Israel Para limpiar La tierra De esos niveles De corrupción A los que la tierra Había llegado Las victorias Fueron parciales ¿Por qué Dios nos da Una orden Y cumplimos Parcialmente Con la orden? Porque hasta ahí Llega nuestra gratitud ¿Verdad? Más que eso No me pidan ¿Lo ven? Mi gratitud No es muy profunda Por lo tanto Voy a hacer a medias Lo que Dios Me está pidiendo Ahora si mi gratitud Es profunda Voy a hacer Lo que Dios Me pide Y lo voy a hacer Bien Así me muere En el intento Amén Empieza Dios A levantarles jueces Les levanta Un Gedeón Que les dio Una victoria Tremenda En contra De los Madianitas Y se acuerdan Que Gedeón Llamó A Manasés Y llamó A otras dos tribus Para que lo ayudaran A pelear Contra los Madianitas Bueno Una batalla Sangrienta Tremenda Iban en persecución De Seba Y Salmuna Que eran los reyes De Madian Y un esfuerzo Enorme Una tarea Enorme Y pasa cerca De sus hermanos Los de Efraín Y le dicen Estamos enojados Contigo Porque no nos tomaste A nosotros en cuenta Y los libró De los Madianitas Si eso no importa Lo que importa Es que no nos tomaste En cuenta Lea la historia Y así somos ¿Verdad? Pero miren Todo esto Si por a mí No me dijiste La ingratitud Nos va a hacer Enfocarnos En lo que no pasó Y enseguecernos A lo que si pasó Amén Pero si tenemos Gratitud Vamos a decir Que importa Si fue A alguien más A quien Dios usó A quien Dios Ungió A quien Dios Levantó El hecho Es que sucedió Y hoy tenemos La victoria Que bueno Gracias Señor Y nos sentimos Endeudados con Dios Una deuda de gratitud Me estoy explicando Estoy tratando De ponerlos Delante del espejo Moral para Enseñar lo que estoy Enseñando Es la verdad Uno no se puede Parar aquí Hablar de estas cosas Sin no ir primero Uno al Señor Y decirle Señor Primero sáname A mí De mi ingratitud Y ayúdame a ver Señor Mi ingratitud Amén Gracias Jesús Les levanta Dios Jueces Y va Les daba la victoria Se moría Y en la siguiente generación Después de muerto El juez Seguían en sus mismas Andadas Entonces cuánta gratitud Generó Que Dios les dio Que Dios les dio Respiro De determinado enemigo Por unos años Mientras aquel juez Estaba vivo No querían jueces Les levanta a Saúl Yo sé mejor No Yo lo voy a hacer mejor No a Dios No se le ocurrió esto Pero yo soy tan listo Que yo lo voy a hacer De esta manera Le voy a dar una sorpresa A Dios Me explico Ingratitud Bueno Podemos Y Dios lo respaldó Y lo prosperó De un poderoso Se llenó de orgullo Y se le olvidaron Todos los favores Merecidos ¿Verdad? Y se le olvidó Que él estaba en deuda Con Dios Una deuda De lugar santo O sea Él era el rey No el sacerdote Eso no le correspondía A él Y Dios lo hirió Con lepra Y miren su ingratitud Hasta donde lo llevó Tremendo ¿Verdad? Ese era Usías Y luego tenemos El caso Miren esto Isaías Vámonos a Isaías Capítulo 1 Isaías Capítulo 1 Versos 2 y 3 Y esto fue profetizado En tiempos de Usías Pero Isaías Capítulo 1 Versos 2 y 3 Y esto es algo Que a mí me ha impresionado Toda la vida Isaías ¿Por qué habla Jehová? Críe hijos Y los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí Dios esperaba Que ellos fueran Las criaturas Más agradecidas Sobre la faz De la tierra Dios pudo haber Escogido a cualquier Otra nación Para darse a conocer Tres El buey Conoce a su dueño Y el asno El pesebre De su señor Israel no entiende Mi pueblo No tiene conocimiento ¿Qué está diciendo Dios? Un buey Y un asno Tienen más gratitud Que el pueblo De Israel Tienen más gratitud Que el pueblo De Israel Saben dónde Está la comida Entonces saben Regresar siempre Al lugar Donde está la comida Amén Pero yo Todo lo que le he dado A Israel Y simplemente Se fueron Y se desperdigaron Tremendo Bueno Podemos seguir Toda la historia Del hombre Empieza con ingratitud Y adivinen Dónde termina Con el grado De ingratitud Más grande Que existe Si Un día El mundo Entero Va a sentar En el trono A un falso Cristo Y le van a rendir Pleitesía Es el grado Esa es la culminación De la ingratitud ¿Verdad? No sólo no darle Gracias al verdadero Cristo Adorar a un falso Cristo Tremendo Y eso viene pronto No falta mucho Ingratitud De eso se está valiendo El enemigo Para establecer Su reino En estos últimos días Ingratitud Y ustedes habrán oído Definiciones De las Eras en las que Estamos metidos ¿Verdad? Y las generaciones Que se han generado Y uno oye De los famosos Mileniales Que supongo Que son los que tienen Ahorita que unos Veinticinco años O algo así Y una de las primeras Características Que uno lee Acerca de lo que Califica a la gente De esa generación Es Yo todo lo merezco Yo todo lo merezco ¿Qué es eso? Ingratitud ¿Y por qué lo merecen todo? Porque son producto De padres Que trabajaron duro Después de que el mundo Salió de ese horrible Periodo de la segunda Guerra mundial Y todo aquello Trabajaron Prosperaron El mundo moderno Lleno de tecnología Los hogares Y todo lo demás Entonces vienen Los padres Y es una balanza ¿Verdad? En un lado Uno lo entiende Y en el otro lado Es un grave error Y dicen Ahora yo voy a darle Todo a mis hijos Porque no quiero Que les cueste Como a mí me costó Bueno Porque a usted Le costó Usted está agradecido ¿Qué cree que pasa Con sus hijos A quienes no les costó? Y se formó Toda una generación Con esas características Tremendo ¿Verdad? Entonces nada Les importa nada Los satisface Solo quieren más Es una cosa tremenda Ingratitud Amén La gratitud Nos hace ser deudores En otras palabras Eso nos pone abajo En una posición De humildad Para con Las personas De quienes hemos Recibido un beneficio Dios espera Que los hijos Estén siempre Debajo de sus padres Porque son los hijos Los que le deben A los padres No los padres A los hijos Eso es lo que Produce la gratitud Pero la ingratitud Hace que los hijos Pretendan que sus padres Están ahí Para servirlos A ellos Lo mismo es con Dios La gratitud Nos pone automáticamente Debajo Como deudores Como siervos Señor Yo estoy en deuda Contigo Amén De ti Obtuve los beneficios Yo te debo A ti Tú no me debes Nada a mí Amén Pero la ingratitud Y a buscar Y a buscar a Dios Y a buscar de Dios Lo que necesitamos Verdad Y es lo que estamos Haciendo el día De hoy Pero cuánta Ingratitud Hay Consciente O inconsciente Voluntaria O involuntaria Pero el Señor Jesucristo Él viene a formar Su gratitud En nosotros La gratitud Del Hijo De Dios Es por el Padre Y la gratitud Del Padre Es por su Hijo Ese es el nivel De gratitud Que Jesús Forma en nosotros Amén Entonces Vamos a guardar Nuestras cosas Y vamos a ponernos En pie Y vamos a orar Y vamos a abrir El altar acá Para que Quien quiera pasar Al frente Y hacer una Demostración Y ponerse debajo Y decir Señor Tú no me debes Nada a mí Señor Yo no te he dado Ningún beneficio Ningún favor Tú eres El que me has Colmado de beneficios Tú eres Señor Dios El que me has Bendecido Con tus favores Y misericordias Yo soy deudor A ti Señor Vengamos al Señor Y digámosle Señor Puedo ver Mi ingratitud Operando Saben que Esa ingratitud La heredamos Ya nacimos con esa Es natural Es parte de nuestra Mortalidad humana Pero Tenemos a Jesucristo En el corazón Para formar Esa maravillosa Gratitud En nosotros Así es que Oremos Busquemos al Señor Y digámosle Señor Perdóname Puedo ver mi conducta Puedo ver Señor Dios Mis pretensiones Y puedo entender Que todo eso Ha sido generado Por la Ingratitud O Poca gratitud Que tengo yo En mi corazón Perdóname Señor Perdóname Señor Dios Yo necesito Que tu formes Mayor gratitud En mi Jesús Necesito que tu formes Tu gratitud En mi corazón Señor Yo no quiero Empezar este año Que empieza La próxima semana No quiero Empezarlo Siendo la misma Persona Creyendo merecer Más Creyendo merecer Mejor Señor En el nombre De Jesús Señor Yo no quiero Quiero seguir Quiero seguir Siendo una persona Ingrata Malagradecida Arrogante Al final de cuentas Eso es Quiero ser una persona Agradecida Señor Ayúdame a enfocarme En todos los favores Que he recibido De parte tuya Ayúdame a enfocarme También Señor En toda la bondad La generosidad Que he recibido De otras personas Señor Dios La bondad Señor El afecto Que me dan Otras personas Y líbrame Señor De poner mis ojos En los errores Humanos Que puedan cometer Las personas Líbrame Señor Dios Santo De dejar que Un poco de dolor Anule Señor Mi conciencia De todos los beneficios Que he recibido De parte tuya Aún el dolor Es un beneficio Porque es para mi bien Y es para tu gloria Señor Hazme ser agradecido Hazme ser agradecido Señor Perdona mi falta De gratitud Perdóname Señor Perdóname Ya vi cuan grave Es la ingratitud Ya vi donde Terminó el pueblo De Israel En la Biblia A causa de su ingratitud Señor Ayúdame a mí A ser agradecido Señor te lo pido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Señor Vengo a ti Vengo a ti Señor A pedirte que formes Esa gratitud En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi voluntad Señor Y oro Señor Que me ayudes Dame la gracia Señor Para poder expresar Esa gratitud Para poder expresártela A ti Señor Sirviéndote Y siéndote fiel Y siéndote obediente Y Señor Poder y saber Expresársela A los demás Señor Dios Santo Con hechos Y acciones De amor Señor Gracias Padre Gracias Señor Bendito Padre Gracias por tu palabra Y el tremendo ejemplo Que tengo En la palabra de Dios Señor De lo que no quiero ser Y cuanto ejemplo Así hay en tu palabra Hazme quedar Como un ejemplo Señor Dios De alguien agradecido Señor Señor Ayúdame En el nombre De Jesús A estar consciente De cuán deudor Soy a ti Y a los demás Y hazme vivir Como tal Hazme ser un siervo Un siervo tuyo Y un siervo A los demás Señor Dios Por gratitud Si te voy a servir Que sea por gratitud Como dice tu palabra Si voy a pedir Si voy a ser bueno Para pedir Hazme ser igual De bueno Para dar gracias Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahora empecemos A dar gracias Por todos los favores Que hemos recibido Gracias Señor Gracias por nuestra salvación Gracias por el Espíritu Santo Gracias a Dios Por su obra En nosotros Dele gracias Por todos los favores Que ha recibido Y también por todos los favores Temporales Materiales Señor gracias Porque nunca falta El pan Sobre nuestra mesa Señor Dios Comemos sencillo Pero comemos Gracias porque tenemos Casa Tenemos techo Sencillo Pero tenemos Gracias Señor Gracias Señor Bendito Dios Es porque tenemos trabajo Porque tenemos trabajo Duro Pero lo tenemos Gracias 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 Señor Gracias Perdónanos Señor Por alegar Por refunfuñar Por murmurar Por quejarnos Perdónanos Y toda esa energía Que hemos utilizado Para refunfuñar Conviértela Señor Dios En energía Que utilicemos Para dar gracias Para dar gracias Haznos ser agradecidos Y descubrir Así cuan Liviana Se vuelve La tarea Y cuan poco Pesada Se vuelven Las cargas Haznos ser Agradecidos Señor En el nombre De Jesús Gracias 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 Por todo Lo que hemos Recibido Y ahora Señor Como congregación Señor Dios Como iglesia Te pedimos Perdón También Señor Dios Porque tú Has depositado Tesoros Maravillosos En este lugar Y en nuestra mente Y en nuestro corazón Gracias Porque hemos sido Instruidos Por los mejores Maestros De nuestra Generación Señor Gracias Por personas Como la doctora Hicks Como la doctora Esparza Gracias Padre Por nuestra Familia espiritual La familia Del Evangelio De Cristo Gracias Padre Santo Por esta Familia espiritual Que se mantiene Fiel y firme Con los ojos Puestos En la meta Sin dejarse Mover a la derecha O a la izquierda Por todo Viento de doctrina Señor Dios Si nos recto Y firme Hacia adelante Gracias Perdona nuestra Falta de gratitud Señor Dios Como congregación Perdónanos Y danos La gratitud Necesaria Señor Dios Bendito Señor Que corresponda Señor Dios Santo Al tremendo Privilegio Que nos Has dado Señor De conocer Tu palabra Conocer El camino Al monte De Sion Conocer El mensaje De la esposa Gracias Señor Señor Gracias Es darle Darle gracias Así es que Alabemosle Dándole Gracias Padre Gracias Hágalo Con sus labios Gracias Señor Gracias 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 Padre Gracias Padre En el nombre De Jesús Gracias 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 Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Santificado Sea tu nombre Padre Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre, gracias Señor Bueno ahora si hagámoslo con todas nuestras fuerzas Gracias Señor, Aleluya Gracias Padre, gracias Padre, Aleluya Gracias, 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 gracias Señor Antes de despedirnos ahora dele un abrazo a alguien Que tenga por ahí cerca y solo dígale gracias Gracias por ser quien eres, gracias por contribuir Como lo haces a mi vida, gracias, gracias Dios los bendiga a todos, gracias por ser quienes son Los amamos, los vemos el próximo domingo Dios los guarde Gracias por ver el próximo domingo Gracias por ver el próximo domingo